Ya saben, yo soy muy lenta. De cuatro pies está flat, con luces, a ver. Vamos a ponerles estas que son unas manzanitas. Como se desliza rápido al tenderla, no le batallo. Buenos días, chicas y chicos, ¿cómo están? Ya Karen aquí, miren, Karen aquí echando gasolina, porque ya hace falta, son las 6, 6.34 de la mañana. Ya cansa ver, ahí está. Y estamos a 9. Uy, está tan increíble. Ya saben, yo soy muy lenta. De corazón. Ya hoy viene la basura. Ya llegamos a casita, preparar los lunches. A si a alguien le gusta mucho probar estos en la mañana, comerse los puedes en la mañana con Nutella. Y saben que a mí me gustan mucho y se me olvida de estarlos probando. Se me olvida comérmelos. Cuando me acuerdo ya es súper noche, pero hoy que rompe el ayuno voy a comerme unos. Voy a acabar de editar video que ayer me fui a dormir y no lo hice eso. Déjenme. No, pero ya casi es hora. Tengo 5 minutos para editar antes de que me ponga a preparar los noches a levantar a los niños. Es que déjenme. Ya no alcancé a acabarlo. Ni modo, se pasa el tiempo volando y es hora de levantar a los polluelos. Y cuando vengo y los levanto también me aprovecho para atender mi cama. Buenos días, hijos. Good morning. Good morning. Por la mañana a todos los polluelos de esta casa. Good morning. O sea, mi cantar no les ayuda a nada. Hello. Good morning. Let's go, let's go, let's go. Vean cómo aquí le hace falta la almohada. Miren, una cosa que les quería comentar. Estas son del tamaño 20 por 30. Pero una regla generalmente en cuanto las fundas con almohadas y todo eso, es que siempre, por decirlo así, si este es 20 por 30, yo adquiera una 20 por 32. Subir dos pulgadas más siempre es como a rule of thumb, como se le dice en inglés. Ahora sí, como que una regla de cajón o de cabecera, como ustedes le quieran decir. Regla de cabecera, ¿no? Algo así. Una regla como que sería ideal. Tengo que cambiar, yo sé que estos cojines, voy a tener que adquirir unos blancos. Pero no se crean, de repente me gusta que tiene un poquito como de beige mi cama, porque si la tuviera toda completamente plata, siento que se vería de a tiro como que muy fría y todo eso. Al tiempo de que yo compré las almohadas de esta, para insertarlas adentro más grandes, les garantizo que la cama se va a lucir más bonita. Ahorita se ven apagadas porque se tienen que doblar, porque estas almohadas son 20 por 28. Entonces, sí, de a tiro le quedan súper, súper pequeñas y sí les hace falta definitivamente, pues, unas más grandes. Pero ahí está la cama, miren, ya quedó, ya quedó más tendidita. Les digo que me gusta a mí esta, especialmente me gusta porque me encanta cómo se desliza rápido al tenderla, no le batallo. No sé, no sé. Me gusta mucho este tipo de obijas y tu cuarto luce como muy limpiecito, todo organizadito. Al contrario de las más gruesas, que son como los edredones más gruesos, siempre se ven como a veces tan arrugados que tu cama se ve como ni tendida, no sé. No sé, bueno, esa es mi opinión. Yo sé que no todos comparten opinión, pero vean, estas bolsas son las que les enseñé en el haul de Shein. Vayan a verlas, chicas, están bien bonitas y a muy buen precio. Especialmente, pues, bueno, para cuando quieres estarlas cambiando y así. Y están bien, bien chulas, de veras. Les iba a preparar noche, pero hoy les dan pistas, hoy no me piden. Hoy vamos a ponerles estas que son unas manzanitas, manzanitas con caramelo. Ah, a ti te gustan, a Samu, no le gustan. Ya, Carmel. ¿Dónde está? ¿No hay alguna? Sí. Ya, está aquí. Give me esta. O este ya se vino para acá, ¿está ok? I have the other one. Oh, come on. This one too. ¿Dónde está? ¿Qué más te voy a poner, Chitlan? Aparte de la manzana. Oh, no. The snack. ¿Quieres que... Quiero ir a comer por las manos? ¿Dónde se va a hacer este snack, también? Yo no puedo hacer. Este les gusta mucho, es Welch's Fruit Punch. Es Fruit Punch, pero está bien bueno, les gusta mucho. ¿Tú vas a comer Rice Krispie? ¿Qué dan? Rice Krispie. Rice Krispie, fíjame. Rice Krispie. I guess. You can take it. O si, la manzana puede comer en la mitad de sus manzanas. No, no. Pero, I could probably eat it with, like, some apples. Yeah. Dile a Liana que quiere su mochila, su lonchera, por favor. A ella le gusta este, ¿verdad? Yeah, I love this. ¿She like the mochila? Samuel es el más difícil de decirlo, ¿qué le voy a poner? Yo creo que una cheezer. Yes. El chavo y nada más. Al. Sí. Pero no me gusta. Es decir, no me gusta. No, esto va a ser nomás las snacks. Ok. No lonche hoy, porque las ganan ya. Ten, mételo a la mochila ya para ir avanzando. Y, por favor, la lonchera de tu hermana. ¿Qué? ¡Ali! ¡No ponche! ¡Oh, what! ¿What? Mira, las manzanas. ¿Qué tiene? ¿A quién le toca darle de comer a la tía? Para que a él le den su comida lista. La libreta. La libreta. El jugo. Hay que mantenerlo. Why are you always the last one, honey? Porque no tenemos que hacer otro salto. Ya llegó la basura. Y ahorita nos vemos. Casita. Dulce, casita. Que equivocate. Está abierto. ¿Qué funciona? ¡Cárenme! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿No funciona? Se me cayó la bolsa. Se me cayó todo. Todo, todo, todo. Le estoy amando a mi preciosa Madre. Y nada que está... Despierta, yo creo. Pensaba que te llamaba a tu mamá. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuándo empezaste? Estoy revisando mi video antes de que suba. Este video, chicas, es el haul de Shein que les estaba comentando. Y aquí ya tengo mi cafecito. Miren, mi suculenta aquí, mi preciosa, mi belleza, mi hermosa, mi bebé. Le digo que es mi bebé porque... Bueno, no todo el rato, pero todos los días... Todos los días, eh... Me preguntan que de dónde son los cojines. Ahorita les contesto. En Facebook. Ok. Todos los días, por ahí entra la luz del sol. Y la agarro, la llevo de aquí, la llevo para allá. Y luego la ando moviendo a donde le dé la luz, la luz del sol. Todos los días. Es como mi bebé, la traigo para acá, para allá. Y solamente le echo agua una vez por semana. Pero tengo miedo que ya se me está empezando a secar de aquí. Miren. No sé. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. No sé qué más hacerle. Ya siento como que se me está empezando a secar. Estoy quitando estas ramitas que ya están secas. Pero no sé, chicas y chicos. No sé si la debo de sacar de esta calabaza. Porque sí dicen que tengo que se esté draining el agua. Como que se cuele. Como que se salga el agua. Y esta no tiene... Bueno, ya desde qué horas llegué de mi mandado. Bueno, fui a echarle un raya llana. Y ahorita... Eh... Lo que voy a hacer es ya prepararme mi... Mi... Mi partido. Porque ya es hora. Chicas y chicos. De que rompa el ayuno. Antes estaba aguantando porque... Yo no sé por qué. Pero hoy sí tenía bastante hambre. Son las 1.30. Vamos a preparar el... Les iba a decir el paldito. Espérame. Esta tipo como... Es como una sudadera. Está bonita de atrás. No sé si se van a saber. Está padre de atrás. Pero... Si me queda bastante floja. Me parece que es una medium. No. Una large. O es una medium. No sé. Pero esta es oversized. Pero sí, de a tiro se siente muy, 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 muy grande. Vale. Vamos a prepararnos esto. Hoy sí le voy a poner bastante espinaca. Porque ya tenía unos cuantos días que no me tomaba mi batido con espinaca. Así como... Pero hoy creo que es una taza, ¿no? Una taza se ve más o menos ahí. Se me está acabando la proteína. Y ya voy a tener que ordenar más. De hecho ya no me queda como para un... Dos. Dos. Dos batidos. ¡Oh! ¡Oh, my God! Es plátano. No los he pelado. ¡Eh! Se me olvidó. ¡Qué goodness! ¡My goodness! No le puse tanta fresa. Porque si está frío Como que se puso frío en la casa Es que la verdad Cuando yo estoy sola No me gusta subirle tanto al calentón Porque Háganme cuenta que estoy yo sola Y usualmente estoy como Bien ocupada Y ni frío tengo Esto es lo que voy a estar ingiriendo ahorita Entonces ni frío tengo Entonces no le subo Pero ya a la hora que se va aproximando La hora de que vienen los niños Si ya le subo Y digo no pues ya What's happened Que nunca voy entrando ahorita en acción Ahoritita me puse apenas a entrar en acción Ya va a ser hora de ir por los niños Pero cuando subo dos videos Pues ahora si que Me ocupo Me ocupo, me ocupo bastante Porque está fresca el agua Me ocupo, me ocupo bastante Me ocupo No No ¡Suscríbete! Mírenle a Loki, bien acurrujada. Le puse esa cobijita. Esa ya la había guardado porque nada más la estaba usando como para el otoño. Pero como lo vi ahí muy acurrujado, yo sé que es bien friolento. Se la voy a poner para que se cobijen. Tenlo aquí, cobijate. Loki ha tenido su cama, chicas. Ha tenido camitas y nunca se sienta en ella ni se acuesta. Por eso no tiene ahorita. Pero estoy pensando en buscarle otra. Que hay unas que vi que tienen como cobijita. Y yo creo porque él es bien, pero bien friolento. Necesita una. Pero qué. Vámonos por los chicos. Y aquí esperando los chiquillos a que salgan. ¡Yay! Una hora después. Ahí dispensen la cazuela. Que se nos ha quemado. Pero nomás para que luego no me estén ahí criticando. Esto si yo le tallo más, se le quita más el teflón. Entonces, anyhow. Esta ya está como para que, para allá. Ya no va a servir esta. Porque esta se les cae el enamo. Y sucede esto. Pero les quería enseñar. Miren estos. Qué bonitos huevitos los hace. Y no se pegan. Yo sé que pues sí le puse bastantito aceite. Pero a veces le he puesto esta cantidad de aceite a las otras. A las de, que son de, como se les dio. Y vieran de ver cómo se me pegan bien horrible. Estas no. Perfectas. I love them so, so much. Amo estas. Pero se llama MasterChef, creo. Pero ya, miren. Ya, ya dieron lo que dieron. Tengo que comprarme otras. Y solamente esta me costó, creo. No sé si como unos 15 o 14.99. 14.99, creo. Vámonos. Thank you, Zika. Déjenme ir a recoger a llamar. Y es tarde, chicas y chicas. Sorry si las aburro. Pero ya saben que cuando se trata de Navidad y la época navideña, que yo sé que todavía no es. Pero bueno, es noviembre. Tengo que venir a las tiendas, chicas. Porque ustedes saben, ahora con mi otro canal de decoración, pues tengo que, you know, estar pues decorando mi arbolito y toda la cosa. Y ando buscando el listón. Un listón. Ay, no. Esto de estar decorando tu arbolito de un color que pues no estás como, como que nunca lo has hecho. Se me ha hecho un poquito así como que, porque sé que nada más quiero enfocarme en tres colores. Vean estos arbolitos. Ah, miren, este está a 39.99. De cuatro pies y está flat. Con luces. A ver. Sí, tiene, tiene, tiene luces. Está a 39 dólares. Miren, viene siendo este. No, no viene siendo este. Pero es este. De acá el chiquito está a 19 dólares. Miren, el de acá. Estaba a 64 y se lo llevaron. Cashmere. Por acá están, miren. Ah, yo sé que acá están los listones aquí. Vean, hay muchos listones bien bonitos. Hermosos. No, era más grande. Pero no lo veo. No lo veo. Ah, miren, aquí hay más grande. ¿Esto es el mono? No, perdón, es de dos pulgadas y medio. No, no. No lo tienen aquí. Sí, ya ves, ahora ya no hay aquí. Ahí está, mira. Ya pusieron los florals. Miren, ay, vean estas bellezas. Y están decorando de rositas. Miren estas nochebuenas. Qué hermosas están, miren. Ya están como rositas. Para poner en el árbol son bellas. Vean, acá más nochebuena. Miren, el árbol son. Miren, el árbol son. Miren, el árbol son. Y Ari les grabé mucho ahí Porque hagan de cuenta que la música La tienen bien recio Ya llegamos a casita Ahora sí a A descansar Los ojitos, los ojitos se cerran ¿Se acuerdan de esa De esa A Chilindrina Que cantaba esa canción De Vamos a la meme Algo así, no me acuerdo No te vas a escapar Por si piensas escapar A ver este, coman Yo te hago pollito Es que me gusta que los niños cenen tarde Porque, o sea, cuando llegan de la escuela Que cenen, después que coman un little snack Y luego me gusta también que coman Algo más tarde Siento que no comen así Yo siento que en la escuela se amarpazan bastante Aunque les eche el lonche O la cosa Siento que ellos no pasan Y dejen de eso Lo que pasa más que son Es que Ay guay Lo que pasa es que Ellos no quieren que Ellos nomás quieren Ya intenté De echarle este Algo más Y a veces no se lo comen Dicen Es que no We don't have time Y que si por lo otro Andale 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 Pero el otra vez Que compré Pues Y Ese set No lo uso Porque son de stainless steel Y tienen tanto Como se quemaron El aceite Se quedó Como les quisiera decir Si hombre Le puse el aceite Y luego me fui a No se que hacer Y regresé Y estaba Pues ya Estaba quemándose el aceite Con todo y casual Ando buscando mi tripod O no lo bajé Si lo bajé Yo me acuerdo que traía un palo Y dije Si alguien se me acerca algún día Como a hacerme daño Le pego con el tripod Si pensé Pero no se donde lo dejé Y acabaron de De cenar mis chiquillos Hanin se está comiendo Una little snack A little rice cake Yum yum ¿Qué le vas a poner Hanin? ¿Pinew butter? ¿No sabes? ¿Qué creen que le va a poner Chicas y chicos? Ese sabe tan delicioso ¿Verdad Hanin? So so yummy Allá está Samuel cenando ¿Verdad Samuelito? ¿Qué está cenando? ¿Qué está cenando? ¿Qué? ¿Qué está cenando para la cena? ¿Pasta? ¿Pasta y pasta? ¿Te gustan? ¿Está yummy? Bueno lo bueno que ya cenaron Ya me siento a gusto Contenta cuando mis hijos cenan Ahorita si les estoy lavando uniformes Porque Si Tlali le Le puse unas Manzanas con caramelo Para que se lo Comieran de snack Y Se sintió O sea se batió toda Perdón Se sintió Se batió toda Y me dijo Mamá la dame mi uniforme Se lo estoy lavando ahorita Y me parece que también Le estoy lavando a Sammy Las La 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 Na La La h Bueno, al menos hay que comer pills, ¿no? Yo sé, ustedes dáselas a Liana Porque Liana se tomó Se tomó una nap, o sea, se tomó una siesta Y lo malo es que Se acaba de levantar ahorita Y no se va a dormir Y si Tlali es la que Pone a Liana al tiro para que se tome Esas pastillas de la alergia Para el asma y todo eso Porque si no va a batallar Para dormir y esas le ayudan A que les dé sueño Es malo, ¿verdad? Pero les hace bien para mañana Que no se enfermen del asma y todo eso